¡Suscríbete! Música 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 Un aplauso, que se escuche para la mamita. Un aplauso, porque... La mamita estuvo con su apoyo. A ver el novio, los caballeros, los caballeros. ¡Eso es mi papá! ¡Débenos mandos a mí! ¡Gracias! 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 El pan lo que se llama el botán Música 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 ¡Nuestra lista! ¡Le contamos! ¡Dice! ¡Jurra la misma serie, caballero, caballero, caballero! ¡Caballero! ¡A la una! ¡A la dos! ¡Y a las dos! ¡Y a las tres! ¡Nuevamente, nuevamente! ¡A la una! ¡A las dos! ¡Y a las tres! ¡Y a las tres! ¡Nuevamente, nuevamente, nuevamente! ¡Ok! ¡A la una! ¡Y a la una! ¡A las dos! ¡Y a las tres! ¡Y a las tres! ¡A la una! ¡A las tres! ¡A la una! ¡Y a las tres! ¡Qué emocionante! ¡Ahí está la plaza! ¡La plaza! ¡Ya salió! ¡Venimos! ¡Ahora los caballeros! ¡Ven! ¡A la una! ¡A las dos! ¡Venimos a todos! ¡Y a las tres! No. A la una. ¡A las dos! ¡Y a las tres! ¡Va la una, va la una! ¡A la buena, va la buena! ¡A la una! A las dos y a las tres. A las tres.